Mi nombre es Alma Sandoval, tengo 25 años y soy cubano. Tan solo haga lo que le estoy pidiendo. Esta enfermedad puede comenzar de manera localizada y diseminarse a otros tejidos circundantes. ¿Cómo estás tan mala, mala? Pero te aseguro que es mucho más difícil cuando se está perdiendo lo mismo. No tardes en salir, puede inquietarse mamá. ¿Oigo? Y ya cae sombra en el alma. Lo siento. Tenemos que continuar. Tenemos que continuar, Alma.